Un carnicero me enseñó este secreto y no le creí. Para comenzar vamos a necesitar 600 gramos de costilla de cerdo y vamos a comenzar removiendo la piel de esta manera. A continuación vamos a cortar de esta manera todas nuestras costillas y las vamos a dejar ya listas. A continuación en una olla vamos a colocar un poquito de aceite y después vamos a colocar todos nuestros pedazos de costillita de cerdo. A continuación vamos a agregar una cucharadita de sal, una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de cebolla en polvo, media cucharadita de pimienta negra molida y después de sazonar vamos a esperar hasta que las costillas se friten. Y es muy importante que fritemos por ambos lados, así nuestras costillitas van a quedar bien doraditas. Y quiero aprovechar para mandar un saludo muy especial a nuestro seguidor Ramón González de la Ciudad de La Paz y a todos nuestros seguidores en Bolivia. Un abrazo grande y muchas gracias por acompañarnos. Y este es el punto ideal de nuestras costillitas. A continuación vamos a colocar una cucharada de mantequilla en un sartén, vamos a esparcir hasta que se derrita por completo y enseguida vamos a agregar tres dientes de ajo triturados. Después vamos a revolver junto con la mantequilla y vamos a dejar dorando durante tres minutos. A continuación vamos a agregar dos cucharadas de extracto de tomate, dos cucharadas de vinagre, una cucharada de salsa soya, una cucharada de mostaza, dos cucharadas de azúcar, sal al gusto y después vamos a revolver muy bien hasta que todos estos ingredientes se homogenicen. A continuación vamos a colocar en una superficie de papel aluminio algunas rodajas de cebolla roja. Enseguida vamos a colocar de esta manera las costillas por encima. A continuación vamos a untar nuestras costillitas con la salsa que acabamos de preparar de esta manera. Hecho esto, vamos a cubrir muy bien con el papel aluminio y después vamos a colocar en una olla y vamos a dejar cocinando durante 15 minutos. Y aquí ya quedó lista nuestra deliciosa receta. Miren lo provocativa que se ve. Preparen estas costillitas de cerdo en sus casas y les garantizo que no se van a arrepentir. Les mando un beso grande y nos vemos en nuestra próxima receta. Adiós. 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 Adiós.